Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la doctora Carmen Cruz, directora del Hospital Berta Calderón, de Referencia Nacional para la Atención a las Mujeres. Gracias por estar con nosotros doctora y queríamos hablar del primer tema que habíamos anunciado y es el hecho de una reducción, se habló de una reducción del 38% en las muertes por cáncer cervicuterino. Pero queríamos saber un poco cómo han logrado ustedes esta reducción, cuáles son las medidas que tomaron y cuál es el impacto en la salud de las mujeres. Bienvenida. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Buenos días Alberto, buenos días Alex. Buenos días. Para nosotros como Ministerio de Salud siempre es importante el hablar de nuestro trabajo y dar esas buenas noticias. El 21 de agosto reciente la compañera Rosario nos informaba a todo el país estos logros que venimos realizando como gobierno y es la reducción del 34%, 34% de la mortalidad de cáncer cervicuterino. Eso es un logro que se ha hecho gracias al trabajo coordinado de todos los trabajadores de la salud, la red comunitaria. El modelo de salud familiar y comunitaria que tenemos en nuestro país y que ha sido reconocido de manera internacional, ha facilitado ese trabajo arduo entre red comunitaria, unidades de salud de atención primaria, hospitales. Entonces, para este proceso, para lograr esta reducción de un 34%, se han venido trabajando desde los aspectos preventivos, campañas de medidas preventivas, también el fortalecimiento y la habilitación de las unidades de salud, tanto físicamente como con equipo. Esto permite hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, además de la garantía del tratamiento oportuno también para todas nuestras pacientes y sobre todo con esa característica que ha sido reivindicado este derecho a la salud gratuito. Entonces, todo esto es lo que ha permitido que se logre esta reducción. Doctora, a futuro, ¿cómo incide la jornada de vacunación a nuestras niñas, adolescentes, que ya se evitan, digamos, esta enfermedad y morir de cáncer? Precisamente dentro de las medidas de prevención que se han venido ejecutando, está esta, la campaña del BPH que se inició el año pasado, que se ha logrado vacunar más de 300 mil niñas y que su impacto va a ser palpable y va a ser visible en algunos años. Bueno, recordemos que la vacuna contra el BPH protege contra los serotipos fundamentales que generan el cáncer del cuello de la matriz, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva. Entonces, esto, con las medidas preventivas, siempre la consejería sobre la utilización del preservativo al momento de las relaciones sexuales, también el mantener una alimentación balanceada y también la realización periódica de los chequeos, todo esto suma para lograr todas esas medidas preventivas que van a impactar. En algunos años, unos 5 o 10 años, vamos a ver también todo ese impacto que está generando la vacuna y que va a continuar. El BPH, ¿qué cantidad de cánceres provoca, doctora? El virus del papiloma humano o BPH es un virus que, para comenzar, es más de 200 tipos. Pero de estos tipos, no todos los tipos son considerados de alto grado o alto riesgo. Son los de alto riesgo los que generan la probabilidad de un cáncer del cuello de la matriz, la vagina o la vulva. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y aquí viene otro elemento dentro de este eslabón que ha sido de la estrategia efectiva o excelente que hemos tenido, es la realización de los papanicolados. Por ejemplo, el año pasado en todo el país se realizaron más de 1.2 millones de papanicolados. El papanicolado nos permite ir viendo esos cambios que está generando el BPH en el cuello de la matriz y antes de que llegue a ser un cáncer poderlo detectar. Ahí entra en juego otra cosa, que como Ministerio de Salud estamos organizados y que al momento de que se detecta un papanicolado alterado, cuando digo alterado, no precisamente tiene que ser un cáncer. un cambio que hay en el papanicolado que nos está tirando una alerta de que hay algo que tenemos que tratar, se hace una búsqueda exhaustiva de esa paciente. Por ejemplo, Arlen, se hace un papanicolado y le sale una alteración. Entonces, usted su cita la tenía, por ejemplo, en 15 días, pero como nosotros tenemos, se tienen bases de datos y dice Arlen vive en el barrio tal, la dirección es tal y el teléfono es tal. Entonces, se hace una búsqueda de Arlen en este caso y se apoya con la red comunitaria, con el SAF, con el centro de salud más cercano para acercarla a la atención. Y en ese aspecto también contamos actualmente con 281 clínicas especializadas para la atención de lo que son las lesiones premalignas del cuello de la matriz y también para la atención de los problemas mamarios. Estas clínicas están distribuidas en todo el país y en estas clínicas se han equipado con más de 300 equipos de colposcopio, equipos de crioterapia, equipos de termocoagulación, que eso van a ayudarnos para el tratamiento de estas lesiones de alto riesgo y de bajo riesgo. Continúe, 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 que aquí yo voy a ser un espectador. Sí, la verdad, la verdad es más fundamental. Es una organización y esto no ha venido de un día a otro, viene desde la visión estratégica del comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo, y esa visión estratégica ha creado todas estas condiciones y estas condiciones han permitido que tengamos todos estos equipos, se ha fortalecido también al personal de salud, tanto de enfermería, al personal de salud médico, a la misma red comunitaria, para estos temas desde la parte preventiva hasta cómo vamos a hacer este flujo de atención para la pacientita, para nuestras mujeres nicaragüenses. En el caso de nosotras las mujeres también, además del papanicolau o la atención ginecológica, también nuestras mamas requieren un seguimiento y sobre todo pues exámenes que vengan a fortalecer el diagnóstico temprano. ¿Cómo avanza eso, doctora? He ahí el otro elemento de la atención integral. Entonces, en las 281 clínicas especializadas que tenemos, no vemos por separado cuello de la matriz y mamas, sino que se hace de manera integral. ¿Usted llega porque le duele su mamá? Entonces, doña Arlen, ¿ya se hizo su papanicolau? ¿Cuándo se lo hizo? Vamos a proceder a hacérselo. Se llega por un problema de, por ejemplo, de cuello de la matriz, hacerse su papan, verificamos cómo va su chequeo. Entonces, se hace una evaluación completa. Y también, dentro de las atenciones que se han realizado, por ejemplo, en el 2023 se hicieron aproximadamente 87 mil mamografías. Y con esos estudios de mamografía, pues, si bien es cierto, en su gran mayoría el resultado es benigno, pero también cuando se encuentra alguna anormalidad, también hay ese engranaje, hay esos flujos de atención para ayudar de que esa atención sea más oportuna, sea más rápida, garantizándole un diagnóstico rápido, un tratamiento también que sea necesario. Y parte del fortalecimiento de las capacidades que como ministerio tenemos es que en el país hay 23 laboratorios de patología. Esos laboratorios de patología, tenemos patólogos, hay citólogos, hay histólogos, que su misión, por decirlo de esa manera, es hacer el diagnóstico de esas muestras que tomamos, del cuello de la matriz, de la mama o de otros tejidos, y se hacen de manera continua jornadas de valoración para acortar esos tiempos de espera y que también garantizar un tratamiento oportuno. ¿Cuáles serían, doctora, los signos de alarma, digamos, ante una situación en nuestras mamas? ¿Y por qué ya no sentir miedo? Una de las cosas importantes es el conocimiento de nuestro cuerpo y por eso dentro de las charlas que siempre realizamos en áreas de espera que hablamos de las medidas preventivas para enfermedades cervicuterinas, para enfermedades mamarias, entonces una de ellas es realizarse el autoexamen de mama porque parte de conocernos y realizarnos este autoexamen para así nosotros poder determinar en qué momento hay una normalidad, por ejemplo, y que eso nos tire una alarma y nosotros también buscar atención. Pero también nosotros, como personal de salud, nosotros le decimos un aprovechamiento de oportunidad. Usted llega a consulta, como le decía, puede ser por otro problema, pero también, venga, lo vamos a revisar, vamos a ver si encontramos algo, la información de los cambios que pueden haber en la piel, por ejemplo, que se puede poner la piel como naranja o que por el pezón puede salir algún tipo de secreción o ya una pelotita, por ejemplo. Entonces, esos son parte de los principales signos de alerta, pero también todo parte de hacernos el autoexamen de manera periódica para ir determinando esos cambios y no hasta que la pelotita, por ejemplo, está grande. Doctora, bueno, se practican siempre los exámenes. ¿Qué porcentaje? La mayoría son benignos, usted dice, ¿no? Sí, de las mamografías, el 96% aproximadamente es benigno. Pero es mejor controlarlo, ¿no? Así es, y se requiere un seguimiento. Además, recordemos que no solo tenemos mamógrafos, también todas las unidades del país contamos con ultrasonidos de mamas, ultrasonidos para hacer, ultrasonidos pélvicos, por ejemplo, también para hacer ultrasonidos de mamas, y que eso nos permite también ir encontrando algunos problemas mamarios que son bien comunes en las edades fértiles, como por ejemplo, nosotros le decimos los quistes de mamas, que son pequeñas, por ejemplo, se palpan como bolitas, pero que su contenido es líquido y que no es maligno. Sin embargo, puede generar preocupación en nuestras pacientes, en nosotros como mujeres, al palparlas. Y por eso es importante, ¿verdad?, el transmitir siempre este mensaje de tranquilidad a nuestras poblaciones, a nuestras mujeres nicaragüenses, porque contamos con un Ministerio de Salud que, gracias a todas estas condiciones que se han creado, que nuestro gobierno ha realizado, se brinda servicio de calidad, donde además se cuenta con todo lo requerido, con todo lo requerido, desde el diagnóstico, desde la evaluación, hasta el tratamiento, que muchas veces esto es de alto costo si se lo realiza en una clínica privada. Doctora, háblenos sobre las capacidades que tiene este personal, que es un equipo multidisciplinario y que constantemente están en capacitaciones. El componente de formación, de capacitación que tiene nuestro Ministerio de Salud es muy importante. Y como les decía, esto se hace a todos los niveles. A todos los niveles se realiza esta formación continua. Y, por ejemplo, dentro del fortalecimiento de las unidades de salud, se han creado puntos focales, le decimos nosotros, en temas maternos, pero también en temas de mama, en temas de cáncer, contamos con puntos focales. Y estos puntos focales, además de que son seleccionados por ese compromiso que muestran con la población, han pasado un proceso de capacitaciones. Estuvieron, por ejemplo, de los puntos focales del país, vinieron a rotar aquí al Hospital Berta Calderón, estuvieron rotando en el Hospital Manolo Morales, que son de los hospitales que tienen la mayor experiencia con temas de cáncer. Y ellos ahora en su región, en su departamento, en su CILAIS, son los puntos claves, por decirlo de esa manera. También, de manera continua, de manera semanal, se realizan capacitaciones los días, por ejemplo, los días jueves. Y en esa, gracias a la tecnología que también nosotros como Ministerio de Salud tenemos, ¿verdad?, que el uso de la tecnología, se hacen, está colectada todas las unidades del país para esas sesiones docentes, además de simposios, seminarios, talleres, que de manera continua se hacen en nuestro ministerio para elevar la calidad, para fortalecer las capacidades que tenemos nosotros como personal de salud. ¿Cuáles son las presiones que tiene el hospital, doctora? Porque creo que siempre no es suficiente, ¿no? Mucha gente va a los hospitales de referencia nacional, no vienen solamente de Managua, vienen de otros lados. ¿Cuál es la presión que tienen? ¿Cuántas consultas, más o menos, se brindan? Por ejemplo, el año pasado, como Berta Calderón, realizamos 124 mil consultas y, pues, como usted lo menciona, tenemos un componente de referencia nacional y que programas como alto riesgo obstétrico, oncología, somos de referencia nacional. Sin embargo, también, gracias a esas estrategias que se realizan, se han fortalecido las capacitaciones y se han formado en el extranjero médicos especialistas, subespecialistas, por ejemplo, en oncología médica, patología oncólogos, gineconcólogos, mastólogos, que todos ellos ahora ya no solo están centralizados en Managua, sino que también hay en León, hay en Chinandega, y eso ha permitido hacer también una redistribución de la atención para que los pacientes que están cercanos a esos puntos puedan ser atendidos. Con el tema de la descentralización también, hay ocho centros de atención para la aplicación de quimioterapia. Antes todo el mundo venía para acá y veíamos como nuestras mujeres, ¿verdad?, después de un proceso de quimioterapia, regresarse a su lugar le podía ser muy incómodo, ¿verdad? Pero gracias a estas capacitaciones y al establecimiento de las condiciones, estos centros de atención oncológica, desde su región se aplica la quimioterapia, se vigila también y se le da el seguimiento y el acompañamiento de los hospitales madres, por decirlo de esta manera, donde son evaluados. Doctora, en el sentido de la prevención y el diagnóstico temprano, ya sea del cáncer de mama o de cérvico uterino, ¿cómo inciden las casas maternas, doctora? Las casas maternas son un eslabón que permiten esa conexión entre la comunidad y la unidad de atención. Las casas maternas, además de que se hace un cuido amoroso de nuestras pacientes y que se hace esa vigilancia de su atención, de cómo va ese proceso de atención y la evolución de su condición médica o clínica, se han creado condiciones para que también se le pueda, se hacen otras actividades. Por ejemplo, se da clases de costura, se da clases de manualidades, se da clases de corte, por ejemplo, de cabello, y eso le permite también a las mujeres que están ingresadas ahí, al momento de irse a su comunidad, a su casa, con eso que aprendió también pueden hacer un emprendimiento. Y pues no es en vano que la estrategia de casa materna ha sido premiada, galardonada de manera internacional y Nicaragua ha recibido un reconocimiento internacional por esta estrategia que se ha comprobado y está la evidencia respecto a cómo ha funcionado y cuál ha sido su impacto en la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Hablando de los nacimientos, doctora, la parte alegre de la cosa. Sí, es difícil al hablar de un tema de la mujer, desprender la parte de la maternidad. Siempre va de la mano y si nos fijamos, por eso es que el protagonismo que tiene la mujer dentro de los diferentes programas de nuestro gobierno, y en el tema de salud, pues no es la excepción. ¿Cuáles son los meses de mayor nacimiento, doctora? Agosto y septiembre, son los meses que en todo el país vemos ese comportamiento de mayor atención de parto. Como quien dice que en diciembre y enero, puro amor, doctora. Así es. Amor y regalo. Y la atención es siempre, ¿no?, seguimiento a todas las embarazadas, ¿no? Así es, el seguimiento que viene desde las comunidades, desde los ESAF, los centros de salud, los puestos de salud, los hospitales, hasta los hospitales de referencia nacional como el nuestro, en el caso de aquellas pacientes que requieren una atención por alguna enfermedad que complejiza su embarazo. Doctora, yo recuerdo que cuando se llevó, o se inició a estar en la segunda etapa del gobierno, se encontró, y me lo decía alguien, ¿no?, que manejaba esto, se encontró que los hospitales practicaban cesáreas para tener derecho a más presupuesto, porque los neoliberales eran terribles. Ahora, ¿cómo está eso? ¿Las cesáreas son para las personas que las necesitan y se está con el parto natural o cómo están con eso? Y le pregunto esto porque en verdad era una perversidad. Entonces decía, hagamos todas las cesáreas para pedir más reales. Igual pasaba con las escuelas, inventaban un número de alumnos para que les dieran supuestamente un poquito más de dinero. Dado las complicaciones que puede conllevar una cesárea, no solo en el momento, en el embarazo actual, sino con futuro embarazo, se lucha, por decirlo de esta manera, para que sea un parto. Siempre, cuando digo lucha, me refiero a que existen indicaciones específicas que ya están determinadas para una cesárea. Entonces, uno de los indicadores que como hospitales nosotros monitoreamos es el índice de cesárea y es algo que estamos constantemente evaluando y cada cesárea que se realiza, entonces ver cuáles son las causas por las que se realizó esa cesárea. Sobre todo porque, bueno, es de conocimiento que en el hospital tenemos el programa de acletismo placentario y muchos de esos problemas de acletismo placentario están relacionados con algunos procedimientos anteriores como, por ejemplo, la cesárea. Entonces, realmente lo fisiológico, lo normal, por decirlo de esta manera, es el parto vaginal y por eso es la importancia, ¿verdad?, de ese acompañamiento, de esa asesoría que se viene realizando desde la atención del control prenatal y recordar también de que tenemos el parto humanizado, que con esta estrategia el parto humanizado permite el acompañamiento del familiar que la paciente desea, ¿verdad?, que ella desee, ya sea su pareja, su mamá, su tía, la persona que ella seleccione para que ese momento del parto esté acompañada durante estas unas contracciones, durante esta, ya casi, ya naciendo el niño que esté acompañada y también regresándonos a la atención del parto también está el acompañamiento, por ejemplo, con los temas, los ejercicios de cómo hacer los controles respiratorios, que es lo que nosotros llamamos el parto psicoprofiláctico que se dan, se hacen reuniones, se hacen círculos de embarazada, donde también dentro de otros temas se aborda esta parte de esa experiencia del trabajo de parto y cómo es beneficioso tanto para la mamá como para el bebé, comenzando desde la recuperación, ¿verdad? Doctora, cuando es un parto natural se dice que es muy beneficioso para el bebé también en la parte inmunológica y el hecho mismo de salir de esa parte estrecha porque dicen que le limpia los pulmones, el cerebro, ¿qué tan cierto es eso? Sí, así es. Hay este, pues está evidenciado de los beneficios del parto vaginal y dentro de los beneficios para el bebé es que también al venir atravesando el canal del parto eso permite que sus pulmoncitos al momento que salgan puedan tener una mejor expansibilidad, por ejemplo, y el apego precoz que se realiza que nace el niño incluso en la cesárea se realiza, ¿verdad? Esos 30 minutos son fundamentales, los primeros 30 minutos de vida de un bebé son fundamentales para el fortalecimiento de esa relación materna y bebé, ¿verdad? Le agradecemos, doctora, el tiempo nos ha alcanzado, gracias por haber estado con nosotros y qué bien, ¿verdad? por todos estos avances en la materia de la salud para las mujeres nicaragüenses. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.